Se pasó, el último sábado, Patricio Parodi y Flavia Lauz realizaron una fiesta junto a un grupo de amigos en su casa de verano, donde también asistieron varios integrantes de Estes Guerra. Y es que al finalizar el evento, el Capitán de los Guerreros le jugó una cruel y pesada broma a la actriz, todo el hecho fue grabado y subido en sus redes sociales. En las imágenes se puede apreciar que Flavia se habría quedado a dormir en un mueble muy cerca a la piscina. En ese instante, Patricio la carga con intenciones de llevarla a su cama, sin embargo, el desenlace fue otro completamente diferente, ya que el guerrero se fue directo a la piscina. Patro y la quinceañera caen al agua, la modelo se mostró bastante sorprendida porque al parecer sí se encontraba muy dormida. Llevando a mi bebé que se quedó dormida y de la nada me equivoqué de camino, creo que se quedó traumada, no sabía lo que pasó, escribió Patricio como descripción en sus videos de Instagram. Sin embargo, pese a la fuerte broma, la joven actriz habría tomado a bien el hecho ya que horas después compartió las imágenes en sus redes sociales. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.